El yacimiento arqueológico de Torre Paredones, ubicado entre los municipios de Baena y Castro del Río, contará este sábado con una espectacular visita teatralizada con la que se presentarán las actividades habituales con las que se celebraba el equinoccio de primavera en dicho lugar durante los años ibero-romanos. Y lo que se pretende con esta teatralización, bueno, pues mostrar esa vida cotidiana que existía en la época ibera con esos personajes ataviados, con la vestimenta típica, con lo que se realizaban en esa visita que generalmente era comprar ganado y concertar matrimonios, y bueno, pues darnos a conocer un poco más ese pasado histórico de que disponemos y que es tan rica por la provincia cordobesa. Un evento que pone en valor el patrimonio del municipio de Baena, contenido dentro de este parque arqueológico. Baena es patrimonio, Baena es historia, y un ejemplo claro de esa historia, pues está precisamente en ese parque arqueológico de Torre Paradones, que es una maravilla, que es una satisfacción tanto para propios como para extraños el poder visitarlo. Así, el Ayuntamiento de Baena, la Asociación Cultural Timbelaur y la empresa Salsum, aún harán fuerzas para recrear en Torre Paradones las celebraciones de la época, con una teatralización a la que podrán acudir hasta 150 personas a lo largo de la mañana.